Muy buenos días. Es un gusto saludarte. Mi nombre es Lisa Anderson de Umaña. Soy la directora de Desarrollo de Liderazgo de CCI América Latina. Y tengo el placer de hacerte una invitación. El primero de enero del año 2018 vamos a comenzar un concurso para escritores. El tema va a ser actividades de la naturaleza. Como ven, aquí estoy disfrutando la creación de Dios. Y nosotros quisiéramos instar a las personas que son como ustedes expertos en el campo de campamentos, con que nos escriban sus experiencias, sus inventos, sobre cómo ayudar a otros a explorar la creación. Va a haber dos categorías. Uno, puedes mandar un testimonio de una experiencia tuya o de otra persona donde hayas recibido algo especial, un impacto de parte de Dios en medio de la naturaleza. O la segunda categoría es que puedes escribir una guía explicándonos paso a paso esta actividad. Así que el primero de enero del otro año, ahí puedes encontrar toda la información en nuestro sitio de web y de más información, las bases del concurso. Así que te invito a escribir algo y compartir de lo mucho que Dios te ha dado. Muchas gracias.